Hace poco más de un año el incendio de Notre-Dame de París conmovió a medio mundo y puso de nuevo de relieve hasta qué punto somos hijos de la Edad Media. De una Edad Media que no fue ni oscura ni tenebrosa, sino un periodo de extraordinaria fuerza creativa. Un ingenio inventiva que embulló a los constructores de las grandes catedrales, pero también a quienes diseñaron buena parte de nuestras ciudades y a los primeros fundadores de las universidades y de los bancos, y a los juglares o poetas que establecieron las reglas del amor cortés. El primer curso online del Museo del Prado pretende abordar la auténtica explosión de imágenes que ocurrió en esa época de las grandes catedrales y que dio lugar a imágenes de naturaleza muy diversa. Gracias a un grupo de especialistas trataremos de desentrañar las claves de este fascinante mundo visual, abordando un medioevo heterodoxo, un mundo sin fronteras, proclive a los intercambios y transferencias. Un periodo en el que las imágenes no sólo fueron concebidas para enseñar, tal y como el tópico repite aún constantemente, sino también en muchas ocasiones para generar emociones y reacciones que pudieran satisfacer desde sentimientos religiosos hasta los afectos más humanos y terrenales. Un mundo tan lejano, pero a la vez tan próximo al nuestro. Les espero.